La Villa Centroamericana, complejo urbanístico que albergará a las delegaciones que competirán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya está casi lista. Bueno, nada, esta villa tiene 1.100 apartamentos, 55 torres y aquí se alojarán más o menos 5.800 personas, el día pico de alojamiento está entre 4.800 y 5.000 personas, entre atletas y oficiales. Los oficiales son los médicos, fisioterapeutas, delegados, mecánicos, etc. Y aquí se alojarán los 37 delegaciones, los 37 países que van a venir a los Juegos. Los jefes de emisión de las diferentes delegaciones le dieron el visto bueno a las instalaciones que los acogerán a partir del 16 de julio. Las instalaciones deportivas, hemos visto algunas y aunque no están terminadas, se ve que están en proceso para que se terminen en tiempo de los Juegos, están adecuadas al nivel del evento, con todas las condiciones que se requieren para poder hacer un buen evento. Y lo que es la villa que la estamos utilizando ahora, pues también cumple con todos los requisitos que están establecidos y sabemos que van a estar en tiempo y que vamos a tener aquí una buena estancia. Estoy viendo que están trabajando y que tienen un gran deseo por terminar y que van seguramente a terminar y que todo va a estar bien, que vamos a tener unos buenos Juegos aquí, seguramente que los mejores Juegos de la historia. La logística de los Juegos ya tiene el itinerario y los plazos en los que arribarán los deportistas. La villa se abre el 14 de julio y las delegaciones pueden empezar a llegar tres días antes del inicio de los Juegos, que es el 19, entonces estamos hablando del 16. Pero la villa estará abierta desde el 14. A partir del próximo mes se empieza a dotar, ¿con qué? Con camas, sábanas, todo lo que hay que dotar. Esto es un hotel, lo que requiere un hotel, los aires acondicionados, etc. Pero la villa estará abierta desde el 14 de julio hasta el 5 de agosto de este año. A 90 días de la inauguración de los Juegos, solo faltan pequeños detalles para entregar el sitio de alojamiento para los atletas. La villa debe estar lista para el funcionamiento, para hacer pruebas de todo tipo, en lo hidráulico, eléctrico, etc. El primero de julio va a más tardar, pero desde el primero de junio estaremos haciendo pruebas. Juvenal Manjarrés Chávez, elámbito.com